Cumpliendo con la misión institucional de brindar más oportunidades de ingreso a la educación superior a jóvenes del departamento, la Universidad del Magdalena llevó a cabo con gran éxito el proceso de admisión para una nueva cohorte del programa Talento Magdalena en el periodo académico 2022. Dando cumplimiento a cada una de las resoluciones y acuerdos académicos que nos permiten, por fortuna, tener dentro de nuestra universidad a los mejores estudiantes que han tenido ese ICFES favorable. El trámite, realizado por primera vez de forma completamente virtual, permitió que desde sus hogares los aspirantes recibieran toda la asesoría necesaria por parte de la institución para que cumplieran con la diligencia de la manera correcta. Haber ingresado a esta universidad por medio del programa Talento Magdalena ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, puesto que ha mejorado mi calidad de vida y mi futuro. También estoy muy contento con el recibimiento de los talleres que la universidad preparaba para nosotros, ya que han sido muy didácticos. Si bien es cierto, no estamos muy acostumbrados a lo que es la virtualidad, pero gratitud es la palabra que viene a mi mente cada vez que quiero hablar del gran proceso, del gran acompañamiento, del gran apoyo que el programa Talento Magdalena nos ha brindado. El proceso dirigido por cuatro profesionales encargados de la conectividad y la atención garantizada consta de las siguientes etapas. Inscripción, validación de requisitos, aplicación de prueba virtual de orientación profesional, entrevista virtual y publicación de resultados. Gracias al equipo de trabajo del programa Talento Magdalena nos hemos sentido satisfechos. ¿Por qué? Porque estos han realizado una buena labor, nos han dado la información correctamente, nos han orientado muy bien. Cientos de jóvenes magdalenenses no tenían un horizonte claro con respecto a qué iba a pasar en medio de todo este caos, pero la universidad llevó como esa luz al final del túnel. Tienda�� negado. Tienda. Tienda. Tienda.